La primera ministra del Reino Unido, Teresa May, confirmó que el sujeto que atropelló y mató a varias personas en el puente de Westminster, nació en Gran Bretaña y que fue investigado en el pasado por los servicios de seguridad MI5. May agregó que en su oportunidad la policía revelará la identidad del individuo. Entre los heridos, la mayoría extranjeros, se encuentran 12 británicos, entre ellos tres policías que regresaban de una ceremonia de reconocimiento por su valentía. Dos de los policías se encuentran en estado crítico. La primera ministra mencionó además que entre los lesionados hay ciudadanos de 10 nacionalidades, entre ellos tres niños franceses, dos rumanos, dos coreanos, un alemán, un chino, un italiano, un estadounidense y dos griegos, entre otros. Entretanto, el alcalde de Londres Sadid Khan convocó a una vigilancia en la plaza de Trafalgar a unos metros del Big Ben y el Parlamento de Westminster en solidaridad con las víctimas de los ataques que dejaron cuatro personas muertas. Notimex.